Mirá este momento muy, pero muy tenso que se vivió en un centro comercial de China. Mientras los padres de los chicos estaban realizando las compras, ellos decidieron jugar con la escalera mecánica. Pero en realidad, estamos viendo las imágenes del peligro. Del momento en el que la nena quedó entre el vidrio y el equipo de la escalera mecánica. Ocho metros de altura tenía. Y allí dos adultos pudieron observar la situación en la que se encontraba la niña que estaba jugando con su hermano, pero en realidad un juego bastante peligroso. Por suerte pudieron sacarla rápidamente y no ocurrió ninguna tragedia ni nada peor aún. Algo que empezó como un juego entre los dos hermanos que sin dudas pudo haber sido un peligro muchísimo mayor. ¡Suscríbete al canal!